de la resolución a fin de exhortar al poder ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico para que el ejercicio de las facultades que le son propias prevéa una partida presupuestal para fomentar la creación y desarrollo de sociedades cooperativas, así como que se generen los mecanismos necesarios para que estas organizaciones accedan a créditos y financiamientos. Lo anterior compase en la siguiente exposición de motivos. De acuerdo con lo señalado en su portal electrónico oficial por el Instituto Nacional de Economía Social, las cooperativas son definidas por la Alianza Cooperativa Internacional como una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y inspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Es precisamente esta Alianza Cooperativa Internacional la organización más vinculada a este tipo de asociaciones en el mundo. Su antigüedad data de finales del siglo XIX, aunque no hay la fecha definitiva de este movimiento, ya que existen pruebas evidentes de que había algunos tipos de cooperativas ya en el siglo XVIII. En definitiva, las cooperativas son asociaciones de personas independientes que se unen para mejorar sus condiciones económicas. La idea y la práctica de la cooperación aplicadas a la solución de problemas económicos aparece en las primeras etapas de la civilización, pues muy pronto los hombres y las mujeres se dan cuenta de la necesidad de unirse con el fin de obtener los bienes y servicios indispensables. Como punto de partida de una visión histórica de la cooperación y del movimiento cooperativista, es preciso reconocer a los siguientes precursores, Peter Cornelius Plotboy, John Bellers y William King, entre otros, que desde los años de 1600 mostraban bien sus escritos un deseo para organizar la sociedad de una forma más justa y fraternal. En la ciudad del norte de Inglaterra, como consecuencia de la revolución industrial, se presentaron algunos inconvenientes para la clase trabajadora, por lo cual surgió la idea de AgroPase y constituyeron una organización para el suministro de artículos de primera necesidad. Desde luego, para llegar a este objetivo debieron antes con gran esfuerzo de su parte ahorrar cada uno en la medida de sus capacidades, logrando así reunir un pequeño capital de 28 libras externas. Con ese exiguo patrimonio, fundaron una sociedad denominada de los justios violeros de Rockville. Para el 21 de diciembre de 1844, aún en contra de las opiniones de comerciantes establecidos y otros sectores de la ciudadanía, abrieron un pequeño albacé, pero para sorpresa de quienes desauguraron un rotundo fracaso, la incipiente institución fue creciendo e incluyendo en su organización a muchas personas de localidades alerañas. Fue así como se creó la primera cooperativa, que con el paso del tiempo dio vía a un desarrollo a nivel global de este tipo de organizaciones, formando la base de la economía social, que se define como el trabajo en equipo para poder lograr mejores resultados individuales. En nuestros días, este modelo de negocio sigue funcionando plenamente, ya que refleja grandes beneficios no solamente para sus miembros, sino también para las y los consumidores finales del producto. Las cooperativas, a diferencia de las empresas privadas, tienen una distinción muy importante en cuanto a su organigrama, pues mientras en las privadas existe un orden jerárquico, en las cooperativas todas las personas asociadas son iguales en cuanto a su estatus dentro de la misma, generando un sentido de pertenencia importante para quienes las integran. Además, el eficientar gastos y asegurar suministros para todas las personas que integran la cooperativa permite que el costo final de los productos sea mucho más bajo, haciéndolos más accesibles para quienes habrán que consumirlos. Este modelo de negocio ha logrado desarrollar la economía social de mercado de México, desde que se comenzó a implementar, pues permite ayudar a una gran parte de la ciudadanía de cada población donde se instituye, generando empleos, cubriendo necesidades y desarrollando proyectos para el aprovechamiento de los recursos disponibles de cada región. En relación al tema, dentro de nuestra legislación federal, se cuenta con una ley general de sociedades cooperativas, ordenamiento que regula la constitución, organización, funcionamiento y extinción de este tipo de organismos. Dicho cuerpo normativo, en su artículo segundo, define a las sociedades cooperativas como una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los municipios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. La definición antes descrita se reproduce íntegramente en la Ley de Desarrollo y Fomento Económico para el Estado de Chihuahua, en la fracción 14 de su numeral tercero. Asimismo, dicho cuerpo normativo contiene un capítulo noveno denominado Sociedades Cooperativas, donde se establece que estos organismos están orientados a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y cuyo objetivo es producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades básicas y esenciales mediante la participación de la comunidad.